Nosotros hemos decidido hacer una campaña que está cerca de la gente y que sobre todo abre de propuestas. Por eso, en el día de hoy, nuestro cierre de campaña se basa precisamente en 12 horas de propuestas donde vamos a estar recorriendo distintos puntos de la ciudad para de alguna manera reforzar cada una de las soluciones, cada una de las cosas que nosotros le queremos proponer a los vecinos de Paraná. No solamente para resolver algunos problemas que hace muchos años que están, sino para ver cómo mejoramos la ciudad hacia adelante. ¿Cómo se viven estas últimas horas? Bueno, con entusiasmo. Creo que es muy importante para la gente que sepa que el domingo dentro de Cambiemos tiene una opción, que tiene gente nueva, gente joven, mucha energía, que ha centrado la campaña en de alguna manera proponer soluciones, en no poner ni un minuto ni en criticar ni en agredir al resto de los candidatos, sino porque creemos que de verdad Paraná necesita salir de estancamiento y estamos proponiendo una ciudad ordenada, una ciudad segura, una ciudad con mucho turismo para que haya mucho empleo en Paraná. Y en particular, bueno, estas escalas que estamos haciendo el día de hoy son una buena forma de dedicarnos a contar a la gente cómo queremos mejorar su calidad de vida y hablar de propuestas que nos parecen entrar en este momento de la campaña. Dos horas que ya han tenido algunos puntos y que faltan todavía muchos por recorrer. Comenzamos a las 8 de la mañana reafirmando nuestro compromiso con eliminar la tasa municipal de la boleta de la luz, que es el 15% del consumo que la gente tiene cada vez que llega a la factura. En segundo lugar, visitamos jardines maternales porque de verdad creemos que trabajar por los más chicos en la ciudad de Paraná es trabajar por el futuro de la ciudad y queremos no solamente tener los mejores docentes y la mejor infraestructura en los lugares más vulnerables de Paraná, sino sobre todo fomentar y revalorizar los jardines maternales municipales que estamos hablando de 32, que tienen muchas deficiencias pero que podemos hacer un gran trabajo con eso. Y ahora en particular, en la tercera escala, digamos, de las que todavía quedan otras 9 por delante, hablando sobre la propuesta para mascotas. Flavia, hacer actividades y no dejar de lado a las mascotas. Exacto, interactuar con las mascotas. Esa es la idea del emprendimiento. Empezamos con el punto al aire libre, más que nada ahora, pero estaría buenísimo, que es lo que habíamos hablado con Ema, de fomentarlo en toda la ciudad. En las grandes ciudades hay lugares donde vos podés ir con tu mascota, donde podés entrar, interactuar normalmente. Así que esa fue la idea del emprendimiento, interactuar con las mascotas. Gracias por ver el video.